hola en este vídeo vamos a aprender a hacer un costurero de viaje como este los materiales que vamos a utilizar son tela para el interior y el exterior del costurero unos 60 centímetros cartón grueso cola blanca dos trozos de elástico de 2 centímetros y de 1 centímetro de ancho fieltro nuestra máquina de coser y útiles habituales de costura vamos a cortar varios rectángulos de cartón de las medidas que aparecen en pantalla dos de 20 por 25 centímetros uno de 15 por 25 centímetros y uno de 2 por 25 centímetros también cortaremos los rectángulos de tela de las medidas que ves en la imagen tanto del interior como del exterior y los bolsillos comenzamos doblando por la mitad y planchando las piezas que formarán los bolsillos ahora colocamos los bolsillos sobre el rectángulo de tela interior del costurero por orden de tamaño primero el más grande encima el mediano y por último el más pequeño y ahora vamos a coser por estos tres lados una vez hemos cosido estos lados vamos a marcar un centímetro a partir de cada extremo y luego medimos 8 centímetros desde cada una de estas marcas trazamos las líneas y vamos a coser por estas líneas para dividir esta parte en tres bolsillos aquí ya lo tenemos cosido de manera que se ha dividido en tres el bolsillo ahora medimos 30 centímetros desde el extremo inferior y colocamos el elástico de un centímetro de ancho en este punto lo trabajamos con alfileres y lo vamos a coser por los extremos cortamos dos rectángulos de fieltro de 12 por 8 centímetros ponemos uno encima del otro y lo colocamos más o menos a dos centímetros y medio de donde estaba el elástico trabamos con alfiler y vamos a coser esta línea de forma que quede una especie de libro donde trabaremos nuestras agujas y alfileres cosemos los extremos del elástico a cada lado y también cosemos unas divisiones en varios puntos a lo largo de todo el elástico esto nos servirá para meter los distintos útiles de costura por eso tenemos que hacer divisiones a varias medidas una vez tenemos todo esto cosido vamos a colocar encima el otro rectángulo de tela con el revés hacia afuera trabamos con alfileres y vamos a conocer estos tres lados dejando uno de los lados cortos sin coser no olvides antes de coser todo esto colocar el elástico más ancho en este punto yo lo olvidé y tuve que descoser y colocarlo así que no olvides ponerlo antes de coser los tres lados que habíamos cosido antes cortamos las esquinas y lo volvemos del derecho para volver las esquinas nos podemos ayudar por ejemplo de un palillo chino ahora introducimos uno de los rectángulos de cartón de 20 x 25 centímetros hasta el fondo del costurero y 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 marcamos con un rotulador de los que se va con la plancha o con agua el extremo del cartón colocamos el segundo cartón de la misma medida dejando una separación de aproximadamente 2 centímetros entre ambos cartones y marcamos también esta otra línea y también la línea del otro lado del cartón por último metemos el último cartón y marcamos también la línea para coser esto vamos a colocar en la máquina un pie de prensatelas especial para cremallera esto nos permitirá coser lo más cerca posible del cartón quitamos todos los cartones menos el primero y cosemos en la primera línea que habíamos hecho lo más cerca posible del cartón cosemos por la segunda línea de separación y ahora vamos a introducir el segundo cartón y cosemos el otro lado de la misma manera lo más pegado posible al cartón ahora cogemos el rectángulo de 15 x 25 centímetros y ponemos cola blanca en uno de los extremos en este extremo pegado al borde vamos a pegar el rectángulo de 2 x 25 centímetros fíjate que quede bien al ras lo dejamos secar y una vez haya secado cubrimos todos los lados del rectángulo con cola con cuidado de no manchar la tela por fuera introducimos este rectángulo de la manera que ves en la imagen frotamos para pegarlo y eliminar todas las arrugas y ahora ya sólo nos queda doblar este final hacia adentro y pegar con pegamento para tela y así es como queda nuestro costurero de viaje terminado aquí lo puedes ver con todos los útiles de costura dentro y al doblarlo de esta manera se mantiene de pie mientras lo estamos usando así podemos tener todos los materiales a mano tenemos donde guardar las agujas y los alfileres dedal, hilo, tijeras, la tiza, etc. y lo cerramos con el elástico para guardar espero que te haya gustado este tutorial y que lo pongas en práctica a continuación te dejo el enlace a otros dos vídeos de mi canal donde podrás aprender a hacer otros trabajos no olvides suscribirte al canal para no perderte ninguno de mis vídeos darle a me gusta compartir y recuerda que puedes seguirme en las redes sociales nos vemos en el próximo vídeo ¡Gracias! 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 ¡Gracias!